En esta ocasión, invitando a comer a mis seguidores, le tocó a Daniel y a Uciel. Y nos fuimos a comer unas tortas a la castellana. Chéquense, asiste el show aquí. Primero piden, pagan, acá de este otro lado les dan sus tortas. Ahí nos están entregando todas las tortas, dos para cada uno. Y pues ahora sí, listos para clavarles el diente. Ahí está el buen Uciel, probando la de pierna adobada, que sí le gustó. Luego Daniel, probando la castellana, que era milanesa, chorizo y queso. Esa estuvo más o menos para él. Y ahí estoy yo. ¡No, hombre! Una total decepción estas tortas. Ya platicando entre los tres y ya habiendo probado la otra torta también, llegamos a la conclusión de que el pan no estaba fresco, estaban frías, ya que las tortas las calientan en la plancha. El chorizo era de muy baja calidad. Poca porción de los ingredientes a comparación de la verdura que le ponen. Esto fue el total de seis tortas y tres bebidas. Me siento un poquito apenado por no haberles dado una buena experiencia a Daniel y a Uciel. Pero así es esto. A veces se come rico y a veces no. Y a ver quién se apunta para la próxima salida. ¡Gracias! ¡Gracias!